Fernando Morena era socio de Nacional y esto es Carone, fue el que inventó a la familia Carone, el término mancha, por mancha mierda, ya no es que, no era un elogio mancha, era el peor insulto durante 60 años hasta que no sé cómo la nueva creación no dio vuelta, no sé cómo lo hicieron.